Hola a todos, voy a volver a jugar competitivo a Overwatch, porque no salió suficientemente mal la otra vez y digo creo que necesito perder unas cuantas partidas para bajar un poco de rango para sentirme mejor conmigo mismo y eso Así que, a liarla Y apenas he jugado un par de veces esta semana al juego, lo cual es bueno, y han sacado a Ana Y no las he manejado una mierda, lo cual es bueno también Y empezamos en Hanamura No podía ser de otra forma, hay un 48, hay un 59 el que más Relativamente nivelado, si los números estos significan algo, pero si tengo más de 50 significa que efectivamente no significan nada Y han puesto que no se pueden poner nada más que un héroe por cada equipo, del mismo quiero decir Aunque yo preferiría dos, porque alguna vez si quieres cambiar a un héroe hay que cambiarse a otro héroe antes para poderse cambiar al héroe Quiero decir, si quieres cambiarte de héroe con otro tendrás que hacer el cambio en fases No hay constructor, no hay tanques, estamos defendiendo A cogerme a Turbo John Tenemos Reinhardt Y voy a empezar jugando sin tener que hacer nada, poner torretas y ya está Pero Hanamura, no me gusta Hanamura Y todavía no comprendo como funcionaban estas mierdas Tenemos una Mei que nos pondrá las barreras nosotros pa' joder, pero bueno El otro equipo tiene 55 el que más, nuestra Mei Tiene Medallas y tiene de todo Se supone que sabrá Jugar y seguro que será la peor del equipo Porque eso siempre mola Cuando ves a la gente me va a poner una gorra delante de la torreta, ya verás Que tiene nivel ciento y pico Ciento seis se supone Necesitas armadura, sí, yo también, nos ha jodido Si no he matado a nadie, ¿cómo te doy armadura? Alma de cántaro De hecho lo voy a poner aquí, la torreta me gusta más Y vigilaré porque la única forma que tienen buena de entrar es colándose por el hueco Así que vigilaré el hueco Ah, esos se encargan de él Ah, 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 amigo mío Solo tú encuentras leña Si supiera apuntar, ¿te lo imaginas? Pero no está mal pensado No se me había ocurrido entrar de esa forma a mí nunca Porque no me lo cojo casi nunca Héroes de ataque también, pero Entrar así con el fantamico Es una idea no Súper estúpida Ajá, tracer Va a entrar por aquí Tal vez no Parece que no, pero hay gente Me cago en Joder, me da tiempo a resultar a tirar una armadura y ya Me da tiempo a nada más Vaya por Dios No quita vida Pues ese punto ya no creo que lo podamos resistir Meis se ha cambiado a Ana Un poco más de curación no está mal Y yo todavía estaba mirando al mapa Todo feliz Torreta de pistoles Que yo me vuelvo Porque no tenía que haber salido tanto Están detrás Están detrás Mierda Pero no tengo ulti para cuando vuelva a salir Venga Joder Quería mirar el equipo que había A ver si voy a cambiar a alguien más Y le da la Q En lugar de al otro Maravilloso No era un buen momento Para hacer eso Si no queréis más armadura Ya cojo yo la otra Y si no me voy a cambiar Aunque no estoy seguro de a quién Tienen mucho escudo Tal vez Simetra Pero es que Simetra no me la cojo una mierda Y no sé apuntar Por eso me cojo a Trothjorn Que no hace falta apuntar Y por lo tanto es mejor Vale, tenemos un flipis No Eso es malo Eso es peor Mierda Oye Y por qué yo no estoy revivido con esa Ah, es la repetición todavía Pensaba que la había dado Vale, nada Sí que estoy... Dios, deja de hacer eso Zarya, cojones Vale Y ahora a ver si puedo dar armadura al equipo Crisis superada Pero la torreta ahí no está bien Creo que la voy a poner arriba Si puedo Porque están entrando mucho Y me están viendo la torreta ahí Y mejor Al fin y al cabo está entrando hasta la cocina Y así incordio Ah, uff Mierda, 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 mierda Están entrando por aquí Tomad por culo No, paso de perseguir a un John Rath No se lo merece Gracias, torreta Voy a repararte un poquito Joder No sé andar Vienen a por ella Vienen a por ella No, 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 no No toquéis la torreta Ups Han matado la torreta Joder Tiene ulti Muerto Ah, no Aunque sea un poco descarada Pero tengo que ponerla Ni lo he visto Mierda El ulti demasiado tarde Mi torreta todavía sigue Por lo menos Lana no lo está haciendo mal No está campeando Está disparándoles de cerca Que es lo curioso Creo que mi torreta está viendo gente Tengo que arriesgarme a hacerlo Que queda poco tiempo ¿Torreta veías a alguien? O era mentira Había oído tus disparos, desgracia ¿Por qué me mientes? Es que he tirado el ulti para nada ¿Deja de dispararle a mi torreta? Coño se me ha ocurrido otro sitio para dejarlo está loco no estoy bien yo aquí mierda me ha tirado en el aire uffs no pues nada no puedo vivir mi torreta seguía ahí, ya no sigue ahí pero se me ha ocurrido otro sitio donde dejarla que no lo dejo nunca a lo mejor hasta funciona y no sé si voy a poder llegar a probar vamos 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 no, 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 no torreta cuentas como uno de nosotros espero que sí he comido todos los ultis que había nada, ya hemos perdido pero va por tiempo a lo mejor si lo capturamos antes ganamos oh no está capturado no, si está capturado me cago en dos ¿por qué dos? no recuerdo nunca como funciona este modo para atacar esto Zarya, mono tal vez Diva ahora que lo han mejorado o si no se lo coge nadie al pajarito pero no hay tanques voy a probar con Diva pero no tengo la mayor de las esperanzas porque no me la cogía mucho porque no me gustaba porque no era muy buena pero ahora la han mejorado pero aún así seguro que lo hago patéticamente así que ya veremos es que no quita mucho tal vez debería cogerme al mono que a lo mejor inquieta más coger al mono y Pharah no me parece mal no me parece mal que Pharah se puede colar aquí por sitios de curas tenemos dos la gana esa de antes no lo ha hecho mal tal vez atacando pueda hacerlo aunque ya digo francoteador para atacar me parece peor pero quién sabe tienen un Junrat haciendo cosas de Junrat está arriba ¿verdad? vale si alguien se atira yo voy detrás eso ha sido mala idea joder Pablo no le he dado al botón que no era es mentira tienen Droghorn espera 10 segundos tampoco me voy a suicidar me esto que asoméis por la puerta para despistar no voy a entrar yo solo que le follen uy au 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 joder ¿por qué siempre piso el puto cadáver de los Junrat? es que siempre lo hago tengo una manía menos mal que he llevado un tanque esta vez tu 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 mierda no hay ningún mono tienen dos constructores muérete ya hombre cansina más es que en cuanto tienen a una curandera ya no puedo matarles con el mono quito demasiado poco no sé qué hacía la curandera con unas simetras y random pero ea alguien va a entrar no parecen súper entusiasmados mi equipo con intentar entrar ¿dónde está mi equipo? ¿están dos muertos? dos de ellos sí pero el rostro está dentro ¡wiii! ouch tenía que haber un bastión mira lo que duro el escudo contra la bastión ni lo he visto tenemos dos minutos cincuenta para hacer la cosa de hacer mmm no sé a quién cogerme pero hubiera por ese estúpido bastión vamos descarado mira tu casa no he llegado a matar al bastión ¿eh? a matar al otro joder que poca vida me he quedado pero por lo menos ahora tenemos Zenyatta ¿cómo estamos entrando? de hecho sin mucha dificultad joder árbol el problema es ir juntitos ese puto bastión ahí mira que lo veo en la toda la esquina uff que como como entramos ahí aparte de así hombre ¡no! he dicho que no muérete estúpida curandera de los cojones ya merci copón que si no no se va a morir nadie por lo menos por mi mano ¿quién me está empujando? ¿por qué no está un empujón para el barranco? yo creo que el juego me quiere mal ah de verdad habrá sido este vale vale menos mal es high hasta callar bastión ¿por qué has salido ya? ¿cuándo has salido? no puede ser oye se monta a la dos muertos gratis porque es bastión tío es que se carga el escudo que da gusto maravilloso por aquí no es otro ahí uso la ulti a ver si tengo alguien por el barranco no como antes fabuloso vale pues no he dicho nada vamos al otro punto estos que se queden atrás si quieren yo paso voy a rusear todo lo rápido que puede rusear un mono claro mono quiero saltar a por su puerta me ha arrollado no puedo tirar la furia si me arrolla también es mala suerte que justo estaba saliendo por la puerta ya tenemos 5 minutos pero creo que luego entonces la siguiente ronda va a ser la de tiempo y ahí ya si que no se a quien le dan la victoria pero creo que tenemos que jugar los dos equipos otra vez lo cual hace estas partidas super lentas y cansinas uno voy a por las torretas donde estabas que no te montes me da por el camino de la amargura el Reinhard me tiene manía me ha atropellado las dos veces están todos ahí atrás porque tengo que centrarme en ese bastión si no ya me dirás que hacemos aunque tal vez estaría alguien con más resistencia pero no quedan muchos tal vez D.Va tal vez me coja D.Va tal vez ahora me cambie a D.Va uy hola para tirarla el botón derecho que es ahora y ya no la he a ese estúpido bastión míralo míralo que manía me tiene macho si no te echo nada tiene Reinhard la ulti necesito esperar a ese Reinhard inquietante vamos a romper ¿dónde está? ¿dónde está? uh está enfadado yo lo tiro porque sí ahora volveré por la otra puerta vamos bien ah bastión te he visto no está loco no puedo o sea menos de un salto y además la otra campeándole la fuerza me ha matado la torreta se supone me mata menos del tiempo que tardó en saltarle a él D.Va sin duda creo que con esto me lo voy a poder parar mejor además ahora que lo han chetado ligeramente para que se recargue antes se recargue igual pero puedes cancelarlo entonces la siguiente vez tarda menos en recargarse si no lo gastas entero lo cual es eficiente y eficiente es igual a bueno pero aún así bastión está hola no mal sitio para morirse el robot se ha montado en medio detrás de una pared porque sí y por inspiración divina justo es cuando he ido manda huevos que folla tiene el bastión o sea ya ha montado en medio de una pared el solo porque sí y lo hemos capturado yuhu todo gracias sin duda a mí voy a suicidarme por ello último intento tenemos nosotros mejor tiempo que ellos yo creo aunque no gracias a mí pero sí gracias a mí defensa ah por qué no nos cogemos todos constructores venga me cojo esta vez yo a simetra que lo haré fatal con ella no hay francoteador no hace falta simetra yo maté a la torreta ya coño ya pero bastión y el reinhardt todas las veces a mí toditas no voy a hacer ni el huevo tomar armadura por lo menos que parezca que he hecho algo tenéis todos armadura supongamos que sí lo único bueno que se me trae para esta partida puede ser los respawns ¿por qué? la trampa ahí hace falta un trotjorn ya lo sé en lugar del campero a lo mejor a trotjorn también pero bueno el campero puede hacer cosas la pregunta es ¿en qué sitio toca huevos pongo las torretitas? la respuesta probablemente sea aquí por si ahí se nos quiere infiltrar por arriba que es lo más común voy a subir arriba si no no va a haber huevos de ponerlas y no sé porque no juego mucho con Symetra ¿cuál es el consenso? ¿dejar las torretas alejadas una de la otra en distintas zonas o todas en un bloque? porque yo he visto mucha gente hacer ambas cosas a veces veo torretas sueltas por ahí a veces las veo todas juntas y no sé qué es mejor yo sé quien pase por aquí arriba tiene premio a lo mejor debería dejar las 3 y 3 ni para ti ni para mí mira el mono ¿ves? el mono joder pero se han cargado todas las torretas a volver a empezar a lo mejor sea mejor dejarlas agrupadas por eso que no se las carguen de una o por lo menos una zona general pero no tan juntas descaradas debería dejar unas cuantas en la puerta sin duda no soy descarado joder el mono ha pasado buen trabajo Junrat y mis torretas han vuelto a morir otra vez ha bajado para abajo vamos a dejarlas aquí atrás que siempre hace gracia irse a refugiar aquí atrás ¿pero cómo? estúpido Macri no esto no lo reflejas me siento que me muero bueno no han matado las torretas yo creo que a nadie pero hemos aguantado es bueno poner una por donde no hay de tu equipo ya o sea por un sitio donde no haya gente pero estábamos en todas partes o sea que pero yo creo que las torretas no han matado a nadie ahora sí que tenemos que darnos prisa voy a cogerme a D.Va porque apuesto a que tiene que estar el bastión inmediatamente y así por lo menos le puedo parar un rato o tal vez estoy pensando Mei por el hecho de quedarme delante suyo con el shift con lo de cubrirse así no veis a nadie o tirarle una E delante para tocarle los huevos es que otra contra para bastión así es que no sea Genji claro y ya tenemos un Genji no se me ocurre de verdad tengo el conejete algún gesto sí pero apenas tengo gestos ni nada yo creo que rusear y ya está y si los dos no llegamos a tiempo que ocurre gana el que haya hecho mejor tiempo en la primera o nos comemos un cagao todos no gana nadie y entonces se corona Hanamura como la mejor partida definitivamente que le gusta absolutamente todo el mundo y que bastión no está cheto en ella porque yo creo que eso tenemos que haber empezado con Hanamura de verdad es que no lo creo mei vesta tu puta casa por cierto tienen ellos mei eso es malo para nosotros tirar para dentro loco vamos yo te sigo me he parado todo yu yolo ahora soy de ataque esta loca esta loca que tienen entonces bastión por supuesto mei mercy reinhardt y la otra izaria y soldado call of duty por algún motivo para defender pero va a ser complicado voy a entrar por la puerta principal normal botón derecho y a tomar por culo que haces Ana hola me mola cuando a veces no me paro los disparos con el botón derecho joder estúpida mei con escudo esto no funciona un intento más pero pero me voy a esperar a que entre reinhardt ya va por ahí he visto que alguien me ha visto y viene para acá probablemente han venido a mi de espaldas le estoy le estoy dando a la E como si fuera le estaba dando a la E como si esto fuera el oh viene el tanque mierda intento quedarme dando vueltas alrededor del cacharro para que no me vea pero imposible le estaba dando a la E en lugar del botón derecho porque le cambiaron el botón con el que se hace el ataque y todavía no me he acostumbrado le podía haber cubierto ahí para que entraran pero no vamos eh mira ahora no me afecta aunque lo he tirado como del culo pero da igual dios oh no oh no vale hemos perdido pero y ahora que aunque estábamos todavía dentro yo creo me he salido era lo único que quedaba a quien le dan el punto porque al fin y al cabo oh no 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 ya hemos perdido nos toca atacar en Hanamura no podemos no podemos ganar es imposible voy a intentar esta estrategia pero tenemos un minuto y pico muerte súbita nosotros hemos tenido que atacar en menos tiempo o sea en más tiempo la primera vez lo hicimos mejor eso debería contar para algo cerdo cerdo a lo mejor no es una idea super ridícula y nos hemos desecho de Ana así que bien porque para atacar no me parece que hiciera tanto lo malo es que solo tenemos una cura pero da igual elegir a Simetra si tienen Bastión más Reinhard Reinhard no está protegiendo a Bastión es una tontería aparte simplemente la están curando todo el rato necesito a alguien que quite vida rápido no Simetra o en todo caso poder hacer así y no darle a la E porque cambiaron el botón y no me acostumbraron y me acostumbraré nunca a este ritmo además Conejo lo ha vuelto a hacer y hemos vuelto a intentar ir por ahí tenemos un minuto 27 para hacer esto ¿qué te parece? tiro venir no me ha paso no me han seguido probablemente aparezcan por aquí deberían no aparecen por aquí si aparecen joder ¿por qué intento hacer eso? si no le afecta tengo que atropellarla cuando hace eso bueno por lo menos la gente medio ha entrado ¿por qué tenemos un francotirador? Hanzo no te va a dar tiempo a cargar la Q no sé por qué Hanzo en esta partida hay que entrar a saco hola tal vez no tan a saco mira el puto robot joder clave quita matar a esa Mei y la han revivido a posta joder qué ganas de cancinear le he dado al H pero no puedo manejar mi ratón random mono es imposible en un minuto y 20 así que regalo para el otro equipo Hanamura no tendría ni que estar en competitivo es la partida más asquerosa del juego la más esto ni idea en qué ronda fue siquiera así revivir Q vale ya está toma por culo maravilloso por qué no que tiene tiene más de nivel 100 y se coge a bastión qué gente tío qué puta gente pues maravilloso se ve el rango que te quita no te ponen supongo que deberían 53 ala hay un momento pensaba que había perdido como 5 rangos no he perdido un rango no sé 1, 2, 3, 4, 5 y que ganar 5 partidas para subir de nivel pensaba que me habían puesto ahí nivel 20 y pico así ala toma por culo pero no pues ahora tengo nivel 52 me voy llorando a mi casa qué vergüenza tío Hanamura puta partida más asquerosa y entonces lo del tiempo es casi para nada porque es Hanamura es muy difícil en dos minutos invadirla es casi imposible o sea que entonces va la última ronda y el azar decide quien defiende gana si la gente es medianamente buena es muy es la más complicada de atacar la más complicada el resto son posibles Hanamura es ridícula para atacar nivel 46 nivel 55 el máximo me parece no 57 y por ahí esta es más razonable defender antes ponía aquí defensa o ataque ahora ya no tengo que escuchar al comentarista a veces me lo pierdo defender como se llama la partida esta que se me ha olvidado tenemos curas no hay camper si hay camper no hay tanques tanque para esta partida cerdo opino que el cerdo podría hacer cosas y si metra de constructora no está mal y un tanque más tampoco vendría mal aunque preferiría que tuviéramos de constructora trotjorn para que me dé armadura que solamente tengo vida normal y a lo mejor no es lo más inteligente y bastión porque porque no bastión el implementado o sea el competitivo no es que esté muy bien implementado hombre no he jugado mucho pero por ahora no me parece las 10 primeras clasificatorias no me parecieron mal me junto con gente que más o menos yo creo voy abajo he subido para arriba para hacer el mono nada más y hablando de mono tiene una diva ¿por qué estoy tan ciego? hombre mira lo que he cazado se quedan sin curas ¿no? esto suponía que ya no pasaba acojonante ayer estuve probando toda la tarde y no pasó esto es ponerse en competitivo y hala tomar por culo que había cazado un lucio las cosas iban bien ayer jugando normal no se colgó una puta vez me pongo en competitivo o se cuelga fantástico mierda que mal soldado Call of Duty y el otro me podrían joder un poquito ¿dónde vas? joder no tiene nada que me haga la contra lo cual es bueno no sé que intentas todavía la E me gustaría ir a por ese lucio pero no se está tirando muy para adelante la que es totalmente inútil por lo menos voy a alejarles pues de repente no había nadie ah y le han chetado la cura al Zenyatta lo cual es bueno para nuestros intereses mía lucio dame ataque nena no lucio bueno la han matado no pasa nada no estoy muerto no casi tiro la ulti el soldado Call of Duty y justo me voy a atascar una pared no es la mejor combinación del mundo lucio oh que bien venga hombre oh gracias oh gracias Zenyatta esas curas no lo veo las curas al máximo macho eso lo tiene que haber cogido están tirando salvo suicida lo cual es bueno para mí menos mal vale voy a silenciar el móvil que lo he hecho hace media hora se me ha olvidado móvil deja de hacer cosas vale han llegado poquito han llegado poquito esta estaría básicamente ganada ahora falta que sea de verdad y que no se me caiga mucho bastión para atacar efectivamente a ver me atrevería a decir que Pharah no sería lo más estúpido para cogerse pero no hay tanques y en el caso de tanques probablemente Zarya vamos quiero recuperar mi 53 cógete algo vale se ha cogido tanque él entonces plonk que no ataco mucho pero cuando ataco mato a dos o tres y ya está y ninguno más pero no hace falta arte mierda que fallo música pero esta partida es bastante abierta yo creo que como se llame Pharah puedo hacer hasta cosas y también puede ser porque no me cojo nada más que a Pharah de ataque y a nadie más porque casi nunca ataco ¿se puede tocar la canción de futuro en esas campanas? no lo sé no sé qué notas son vamos a inquietar ¿quién está campeando? nadie ¿por qué no estáis campeando? no comprendo que no estáis campeando no no lo he visto detrás mío no sé para qué baja al suelo también buen choque que literalmente no hay nada que tenga que hacer ahí abajo no está nadie campeando me sorprende mucho no te vayas nena así se ha ido le han hecho que vuele menos Pharah o algo antes me podía quedar ahí en el aire básicamente todo el rato tiene una meía asquerosa me habrá tirado la E o el botón derecho no sé cuál es el suyo botón derecho directamente y no me he enterado bueno da igual si tenemos que llegar a nada pero también me gustaría haber hecho algo no estar de adorno lo podemos tirar más para atrás casa pero es que no han hecho nada al atacar esto ha sido fácil otro soldado Call of Duty es que es tan fácil de usar que me revienta Fenyatta la jugada del juego no es lo más normal ah cuando estábamos defendiendo ahí me salvó la vida no te voy a mentir tú has recuperado el nivel no sé cómo funciona espero que sí pero me imagino que se pierde más nivel que el que se gana tengo la ligera sospecha de que lo van a hacer así o algo aunque ojalá se ganara lo mismo que se pierde pero lo dudo un puto Hanamura me va a joder fijo o a lo mejor depende de las cosas que has hecho en la partida ah no he ganado aproximadamente lo que perdí bien aunque no sé qué significan los puntos intermedios tengo 53 y un tercio pues vale pero pensaba que iba a ganar menos porque lo hicieran así o algo que la gente que tenga mucho rango sea muy difícil mantener mucho rango o algo así o a lo mejor depende de las medallas el daño que has hecho una combinación de ello o a lo mejor no tengo ni repajolera idea aunque mucho me han bajado en puto Hanamura en Hanamura no había que perder rango 53 es un 46 50 52 creo que más son 56 aldea vale aquí se pueden hacer muchas cositas no hay euros de apoyo no me lo digas dos veces no hay duda posible venga lucio y uno se ha ido de la partida y se nos ha unido un 48 vamos a perder por su culpa seguro aquí hace falta correr aquí hace falta lucio siempre no puedes no cogerte a lucio hey han modificado las mecánicas de las pelotas ya o todavía no no siguen rebotando un huevo hace falta la actualización de las pelotas un jugador ha abandonado la partida dos de hecho dos uno cero jeje es así ahora la de verdad esa partida me gusta es una lástima me he saído dos pavos porque sí eh industrias volscaya las he visto mejores pero se pueden hacer cosas 53 creo que es el que más tiene rango hay bastante gente jugando al juego los rangos son muy aproximados lo cual está bien pero me pregunto cuánta gente habrá con rango así alto ya digo no se hubiera ni bajado porque no he jugado una mierda fantástico tenemos que defender no hay constructor es inquietante el tío que habla toma por culo está en nuestro equipo el mamarracho ese no sé por qué pero no tengo la mejor de los presentimientos con el tío que se ríe inquietantemente porque pone barreras para tocar los huevos que no le toca los huevos a nadie tampoco no sé por qué no tengo ya digo el mejor de los presentimientos con esa mei que bien se lo uff esto esto va a ser esto no me va a gustar a mí tienen un cerdo cerdo es malo y una diva ajá tienen fara pero bueno le hago la contra vamos torre a por ella bueno ella si dispara bien también me puede joder a mí pero ay dios lae como con él te llames por qué no te mueres un poco no se quiera sé lo que está diciendo no se lo entiende un pijo necesito curas necesito curas torreta por qué no la matas la torreta por lo menos sigue mola el equipo contrario hablando en el chat para nosotros de entrar vamos torreta le estaban quitando vida me voy a arriesgar y lo voy a tirar a lo loco y no estoy matando a nadie ah mira si he matado a alguien y ya va a morir la torreta va a morir la torreta está muerta ahora y ahora la pondré dentro en el sitio guarro que se puede poner debajo del tejado lo cual es súper toca pelotas pero por ahora no me hace falta caer tan bajo no es para ti esa armadura es para todos menos tú voy a poner en el sitio guarro ya me cansa de pensar están ahí arriba torreta construyete por dios rápido ya au 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 estoy muerto oh dios ¿tenemos un lucio? ¿desde cuándo? hombre está hablando en francés el light ahora porque me extraña no llego ni de coña estoy muy lejos aquí por lo menos tocará los cojones un poco y luego la pondré en otro sitio pero creo que han entrado ya mi torreta ha mirado hacia el aquí arriba porque sí joder que poco me dura la torreta al límite tú deja mi torreta que no te ha hecho nada que va que va si yo solo au quería mirar que hacíais eso es malo porque ahora explota antes pero no aún le hago tiempo a huir podría daros armadura a vosotros pero también me la podría dar a mí que es que no tengo joder ¿pero por qué? ¿por qué tanto odio? vamos Lucio acaba con ellos casi vamos a perder muy rápido eso es malo como él nada en cuanto ese ulti de mercy o sea de tracer siempre confundo lo no pero no sé por qué me ha reventado tienen un huevo de tiempo a esta partida se ataca con monos no me cabe duda hay que rusearles venga Nancy cógete cosas no está mal aunque el cerdo quita más espérate así no me ha cambiado el orden donde he mostrado a la gente tengo un graffiti de mierda con el mono necesito alguno mejor se busca el mundo voy a ir arriba En cuanto pueda A ver si tienen algún camper o alguna fara Que tocar los huevos Porque eso tampoco voy a poder hacer Mucho más Si tienen un cerdo me parten ¿Qué personaje le hacen contra Al puto cerdo? Si el cerdo está cheto contra todo Hola, se busca gente aquí arriba Debería ponerle escudo antes de liarla Hola Mierda Tienen una Ana Y me ha dormido Pero no me ha atacado después Ahora sí me ha atacado No sé dónde estaba Y cómo me ha pillado Y luego dejar de atacarme Me estaba mirando No sé por qué Me estaba mirando dormir inquietantemente Estamos entrando Lo cual me parece bien Pero están todos muertos Lo cual me parece mal Uy Hola Ya no me quedan aliados Lucio ¿Qué tal si vienes conmigo? Cuando me des velocidad Cúrame No, 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 no No pisar No pisar Joder, fara ¿Dónde hay vida? ¿Dónde guardáis la estúpida vida? Aquí Joder Me ha congelado El cerdo me puede Bien, bien, bien No sé cómo se llega hasta ahí todavía Desde nuestro lado Honestamente Nunca ataco por ahí Viene una rueda Viene una rueda ¿Dónde está la rueda? Ahí está la rueda Y aún así me da un poco, ¿sabes? Yo en el quinto Una quinta puñeta del mundo Oye Oye, ¿dónde está Lucio? He hecho de menos las curas Allá, bro Mono en cinta transportadora Eh, estúpida cinta transportadora Me ha echado Vale, ahora No, que no estoy ahí Bueno Uh, tengo rabia Tu-tu-tu-ru 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 Que no te cures Oye, no le han dado Tres hostias ahí A su lado No lo entiendo Esa hostia Esa hostia no la ha dado Esa hostia tampoco la ha dado Estaba más que muerto Estaba fuera de la vida No tenía ninguna forma de curarse Pero no lo he matado Al puto agente 89.000 Voy a entrarles por detrás Pero ni de coña Vamos a superar su tiempo ¿Qué cojones ha sido eso? No he visto que me ha empujado Pero Me ha empujado con hiperlag Era una fara Vale La última ha tirado a mí solo Debería ir junto con la gente Puede que parezca una locura Pero a lo mejor funciona Vamos a poner el escudo Gracias ¿Cómo? ¿Dónde está Lucio? No siento mi vida Recuperarse Recuperarse Así No vamos a entrar Tenemos una diva más Pero No noto la Las curas No Lucio Lucio tío Ninguno de los tanques Voy a matar a esa estúpida torreta Y puede que abandonar al resto de mi equipo Si se tercia ¿Qué? Están todos aquí atrás Están todos aquí atrás No me lo puedo creer Tengo ulti Estaba muerto ese tío Me ha aventurado Pero digo Porque lo mato Antes de que me mate él Seguro Pero no Siempre se me olvida Lo puedo quitar el mono El tiempo ya es peor que el suyo La segunda ronda va a ser jodida Que no me cojas puto cerdo Se ha curado En medio del aire Porque es una cosa que puede hacer Ahí va a decir Si me cojo a Pharah Ya tenemos Pharah ¿Con quién más podría entrar por ahí? Con Genji Pero no tienen No merece la pena No tienen No tienen torretas Pero Tampoco tanto Nuestra Pharah Es de las que se quedan en el suelo Lo cual me encanta Yo me tengo que ir de ahí O por lo menos que lo parezca Porque contra el cerdo no puedo El cerdo me hace la contra El cerdo es mala persona ¿Sabes qué? Zarya Venga Vamos a probar Porque contra el cerdo Con el mono Es literalmente imposible Y nuestra Pharah Sigue siendo francés Por si no lo recordabais Le gusta mucho hablar cosas en francés Aunque no sepa si la gente De qué idioma Que susto Vale mejor Ese ulti malgastado Capturaremos esto de una puta vez ¿O? Hombre Nada Tío No he conseguido recibir un ulti Todavía de Lucio No ha ocurrido Ni ocurrirá Tenera que ahora me coge a Zarya Antes yo creo Para la próxima Es que con el cerdo El mono Es perder el tiempo Tenemos una mierda de tiempo Para la segunda ronda No vamos a hacer ni el huevo ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ea! Que le den Si queréis Cogeros héroes de mierda Yo me cogeré Al puto Bastión Y daré mucho asco Porque si no Es imposible Ahora Luego se van a coger En la defensa Bastión Y en todo Ya sí que la hemos liado Me cogeré a Genji entonces Y ni con esas Porque no sé usarlo Aunque lo mismo Se puede decir Del que teníamos Ah no Lo tenía el otro equipo Si se cogen a Genji Puede estar jodido ¡Ea! Es que tío Mi gente se ha cogido Pocos héroes Es que no tenemos héroe de defensa Ni francotirador Ni nada Tenemos héroes del palo Pues vamos a coger Toca huevos Y voy a tocar los huevos Otra cosa no Pero tocar huevos Todos los que quieras Vamos a tocar huevos Es que Soldado 76 Y Puede Soldado 76 puede Pero se puede curar ¿Pero Reaper? ¿Qué coño hace Reaper? Infiltrarse en el otro equipo Que estamos defendiendo Que estar allí No nos hace falta Tenemos que estar aquí Bueno un punto intermedio También me he puesto yo Muy pronto aquí Todo flipado Tenía que haber puesto aquí Que no pasa nada Que tardo un segundo En montarme Mira eh Montado Montado Que guarros somos Por Dios Me está haciendo además La jugada Combinación Vamos al otro lado entonces Sígueme Ay Estúpido Soldado 76 Nada Oye Que yo no los mato De alguna forma Lucio estaba curando Pero no ha tirado la E Esa es la diferencia Y este se ha dado cuenta tarde A ver por dónde van Pero no los vamos a aguantar Cinco minutos Es complicado Cuanto menos Podré ahora Clic 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 Tienen ellos también a uno Ahora sí Mira Le doy a clic Y ahora sí funciona Skill Y mano Skill No doy asco Ah mira Y si me tengo algo Para un teletransporte Eso es bueno Ah Me lo he perdido No ha tenido skill Ya saldrá Au No Estoy tirando la Q Y se cierra El juego no me deja tener skill Voy a tirar la Q Lo peor es que tengo un escudo delante A lo mejor respawneo Y aún estoy ahí Es que así en cuanto le he dado la Q Míralo Aún sigo vivo Te lo puedes creer Manda huevos Manda huevos La jugada del juego Ahí estaba Y de repente La he perdido Porque el juego ve que uso chetos Y me cojo a personajes chetos Y no me deja Porque está feo Y honestamente está feo Pero también es una putada Esto ayer No se cerró Ni una puta vez Es maravilloso No tendrá nada que ver Con el modo competitivo Pero Ahora entre partidas Voy a comprobar que Voy a comprar un momento Los archivos del juego A ver si es que Yo que sé Mágicamente Ahora va mal Hoy Porque es hoy Y volveré al mismo sitio Y haré lo mismo de siempre Y funcionará Porque chetos Podría recargar Pero también podría seguir disparando Si total Skill 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 Nunca parar de disparar Es la clave No hay nadie Qué más Son detalles Sin importancia Qué asco da esto Oye Pero no me desprotejáis Necesito vuestro apoyo Necesito tres personas Un escudo Y uno que me cure Solo para mí Y si me pudiera dar vida Extras y meta Que no me la ha dado También molaría Ahora es la buena Y sin colgarse ni nada Tiritiritititoti Oh oh Rápido Skill Puto Zenyatta Parece no Pero quita Joder El pizcajo de vida Yo creo que no lo ha dado El AE nunca Ese de Lucio Pero bueno También puede ser Que estuviera muerto Es otra posibilidad Puto Lucio Esa velocidad Donde te has metido Cabrón Me has abandonado Ahora Corre Lucio Hazme Rápido Por lo menos Mato más gente Matar 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 No sé por qué no se muere la gente Eh Y ahora volveré Puto Zenyatta Las vas a quitar Ahora que le han puesto Algo más de armadura Hasta sobrevive Queda un minuto Pero que va a dar lo mismo Pero bueno Le voy a ponerme ahí arriba Maravilloso Tengo que matar a ese Zenyatta Eventualmente ¿Dónde está esta? ¿Por qué estás ahí? Madre mía Auch Mal Puesto Meteos al punto Por Dios Vale Tenemos dos minutos Cuarenta y cuatro Para hacer esto Y ahora se van a coger a Bastión Porque me lo he cogido yo Para tocar los huevos Así que eso es malo Y de repente El tiempo restante Mínimos dos minutos Casi como si nos dejamos perder Aunque alargaremos Lo inevitable A ver qué se cogen Venga Cogeos cosas Madreta sea Cosas buenas Cosas Ya me cojo Yokura Supongo Si me voy a coger Yokura Por cierto Que el sentir a este Yo creo que a la Eno le sabe dar Es el que antes se ha cogido a Lucio Y tengo un par de quejas Y tengo un par de quejas Sobre su actuación No estaba todo el rato con Bastión Y tienes que estar todo el rato con Bastión Porque chetos ¿A quién se ha cogido al final? Ah Bien Me gusta ese El Yunrad Y no hacía parkour Así que No sabe Hacer Lucio Siempre podría haberme vuelto a coger a Bastión También es verdad Me he caído Me he caído, qué vergüenza Agárrate Esas Zarias Hacen cositas Está tirando bien el escudo Y eso no me conviene Ala Y tengo una Mei Lo cual va a ralentizar Literalmente nuestro progreso Ah no Me había aparecido Joder Putas luces azules Me habían parecido que eran las torretas De De Symetra O sea Zaria me da un poco de miedo Estamos todos con vida Porque se va Porque se va El soldado Call of Duty Para allá Demasiado Call of Duty Supongo Ya capturo yo No Molestéis Se ha muerto Qué raro Nunca lo hubiera supuesto Vamos Genji Sabes que quieres infiltrarte Ya se ha infiltrado No me esperes Bastión Eso es un Bastión Contrarrestale a ese Bastión Venga Y te tiro la ulti Para ti solo Sabes que vamos Ok Mala idea Ah no Es un Bastión Es una torreta Pero eso lo tiene que hacer La E a la torreta Matar la torreta Y entonces ya entramos Pero no la he hecho Venga Un minuto Tiempo más Que de sobra Para hacer parkour Hey chicos Qué tal si os vais por No había visto al cerdo Tal vez debería haberlo visto Antes Me he atrapado contra la pared Vale Mejor 17 segundos Y va la puta Venga Estoy en casa No No cuela Ni de coña Complicado Se puede estar en dos minutos No como Hanamura Pero Pero la torreta Esa La mejor oportunidad Que teníamos Era la primera De entrar Ya no se por la torreta Esa Hubiéramos podio Y esto Ni lo he visto Era de cuando Ah Era de la primera partida Toma Me has hecho guarradas Muchas Ah Perder el rango Otra vez Y así me puedo tirar Todo el día Un rango Pa' arriba Un rango Pa' abajo Agarro las caderas Un dos tres Y Mediocre en todo Guay Ah mira No subí de nivel Nivel normal Se sigue subiendo No me acordaba Caja de mierda Ay Retrato Bien Supongo Y nivel 52 Otra vez Si no menos Mejor haría que baja Un poco menos Que sube Pero no mucho menos O sea que no es Gran pérdida Me gustaría ganar dos seguidas Solo por cambiar O perder dos seguidas Que también mola Voy a mirar la caja de botín Y voy a ver si puedo solucionar Los cierres Del puñetero juego Pero azul azul Ah Vaya Ah Creo que este traje Ya lo tengo No tengo el otro El de otro color Azul Mola Pero un héroe Que no uso nunca Ah mira Ah Después de victoria Tengo la del cañón No mola más No Y creo que no tengo Ningún graffiti tuyo Así que Maravilloso Ha merecido la pena Voy a salir del juego Un momento Y voy a ver Que cojones pasa Porque se ha salido Dos veces ya Y Hay un archivo Open Broadcaster Que se supone Que es el que me puede Joder Que borré Ayer Y puede que haya aparecido Mágicamente otra vez Lo cual molaría A ver Estudio Ha vuelto a aparecer Esto es la hostia Esperar que estoy borrando Las cosas de borrar Sí Es Acojonante Voy a tener que Mantener esta carpeta abierta Porque cada día Cada vez que apague el ordenador El archivo va a aparecer Mágicamente otra vez Esto no se ha cortado ni nada Porque he borrado un archivo De Open Broadcaster Lo cual siempre mola Y se supone Que ya no se va a volver a colgar Así que Se volverá a colgar Pero ya está Todo solucionado Sin lugar a dudas No se va a volver a colgar Hasta que se cuelgue otra vez Pero Es magia Los ordenadores son magia Y ahora Que en este El archivo es el momento De coger esa bastión Todo el rato Y jugar con calidad Apuntar Y hacer click Y ya está Y darle a la Q Y que se pete Porque es demasiada skill Para el juego Tío ¿A quién se le ocurrió Meter la bastión? No sé qué pinta Ese héroe Es que hay muchas partidas Además muy abiertas Que no puede subir Prácticamente con ciertos Héroes de él Es ridículo Y sabe Dios Que matarlo Antes de que te mate Es imposible Pero bueno Esta es la buena Esta es la definitiva Esta es la que seguro Que va a seguir Todo absolutamente bien Me atrevería a apostarlo Ah mira Arriba te pone la media Del equipo No me había fijado Tenemos uno menos de media Hemos perdido Me rindo Tenemos un 56 Y un 45 Para compensar Defender La partida esta De los edificios Y tal Sí ya me acuerdo Depende de que se cojan Y como siempre Ana tío No es muy pronto Para cogerse Ana En competitivo Que ha salido Hace dos días Porque yo creo que sí No hay tanques Y no hay ningún constructor Ahora sí que hay constructor Pues ya está ¿Sabes qué Zarya? Quiero volverme a acostumbrarme A usarla Que antes la usaba Y luego dejé de usarla Y con la armadura Que tiene Con un Reinhard Que me dé O sea Con un Trotjon Que me dé un poco más De armadura Te montas un tanque interesante Y D.Va D.Va no me parece mal Tampoco Y está ocurriendo Un poco lo que yo pensaba Veo mucho Lucio A Ana Pero A Ana Aún no le he pillado El truco Tendría que jugarla más Pero Me parece que es más útil Para dormir Que no para curar Y para quitar vida Porque Es una camper Que apenas quita Media vida a la gente Lo cual es raro Pero puede joder Pero puede joder al cerdo Con lo de que no se cure La gente Y todo eso Y yo podría mirar Por donde voy En lugar de Seguir a Lo mío Creo que le ha dormido Pero se ha quedado Eso es malo Por lo menos Me has mandado muy lejos En sopas Y me ha dado tiempo A tener escudo Recarga Tenemos torreta guarra Ahí Tenía que estar un poco Más dentro Para ser más guarra Pero bueno Vamos para allá Ojo La gente no me dispara Cuando me pongo el escudo Y no tengo la carga Una mierda Pero por lo menos Incordio o algo ¿Quién está capturando? Bueno Tenemos muchos atrás Quiero incordiar Hola ¿Podrías? No Pero recárgame la carga Eso es 33 Algo es algo Casi Que poco dura El escudito Si duermes a alguien Y atacan Se despierta Yo creo que no O por lo menos No con ella Porque las dos veces Que me he cogido a Ana Duermo a la gente Y les puedo disparar Un par de veces Antes de que se levanten Yo creo A lo mejor No cuenta con Ana Pero a lo mejor Con otros sí Si dispara Ana Como dispara A dar dos tranquilizantes O lo que quiera ser De veneno No los despierta Podría ser la mecánica O puede que me lo acabe De inventar No lo sé No lo sé Uh Yo quiero eso Yo quiero eso Yo quiero eso Gracias ¿Dónde está? Le quiero tirar el culo A mi aliado No buenas horas Hostia me ha chetao Chetoos Joder He tenido que coger a ese Precisamente Que rápido se me gasta el shift Lo he tirado Y me ha matado en un momento He hecho me ha matado a Lucio Tiene que haber avisado Si Ana avisa del ulti Tengo que avisarle del ulti Yo Porque sería una buena combinación Eh ¿Os acordáis cuando ya no se tenía Que volver a petar? Pues Si se vuelve a petar Y yo Se supone que borra el archivo Que hace que se pete Lo cual mola Salvo que tenga que tener El live stream Y volverlo a empezar Que es otra posibilidad Que me apetece regular Por lo menos estaba saliendo Y las texturas cargan por fascículos ¿Dónde estoy? Oh gracias Bien Un curandero muerto Siempre buena cosa Las tracers No soy capaz de pillarlas Nunca jamás en la vida Hombre mira Tenía que haberlo dicho antes Y hemos ganado Todo gracias a que se me pete Seguro Menos mal Distancia cero Creo que podemos superar eso Pero no por mucho De todas formas Tengo que volverme a acostumbrar A jugar con Zarya Zarya me la cogí al principio Lo juego en la beta Y luego no me la cogí más Casi nunca Y puede ser útil Voy a hacer cosas de hacer Y a ver que se coge la gente Poco series de ataque Puedo solucionarlo Solo dos de ataque Pero creo que puede funcionar El tío este Quita lo que quiere Junra quita lo que le apetece O sea que Cuenta como ataque casi Tenemos lucio Lo cual siempre mola Creo que tengo más Grafitis con esta Que sí que son mejores Que esta mierda Pero puede que ahora Dentro de un rato Por si acaso Pare el live stream Un momento No vaya a ser que No se vaya a arreglar El problema De que se cierre De vez en cuando Salvo que lo apague Lo cual siempre mola No apagar el ordenador Quiero decir Reiniciar el programa Aunque no se como Estara utilizando Un archivo Que se ha borrado Pero Y es que ni siquiera Estoy utilizando Captura de pantalla Estoy utilizando Captura de juego No se porque cojones Se supone que tengo Que borrar un archivo Que es el que utiliza Para la captura de pantalla Que no estoy usando Pero el otro día funcionó Y no se petó nunca O sea que no comprendo Vamos a los cielos Tiene un Reinhard Por ahí Y una Sinetra Por allá De hecho por aquí Con que movamos Un pixel Eso ya hemos ganado Creo que podemos hacerlo Y creo que puedo Dispararme a mi mismo ¿Tú qué Estás haciendo Amigo A veces debería Volar menos Oh Ese es su curandero ¡Yuuu! ¡Hala! Qué artista Creo que podemos hacerlo O sea Me atrevería A apostar Ah He matado a sonrisas Eso es bueno ¡Yuuu! Bien No está mal Tío Easy En serio Mira ¿Ves? Junrat ha hecho cosas Junrat es bueno Que no me lo puedo coger nunca Porque se lo ha coge todo el mundo En todas las partidas No me di cuenta Estaba al lado todo el rato Ah Tres medias de oro Honestamente Voy a votar al Lucio Que haya Lucio Siempre es bueno Y el tío que se ha llevado La jugada Que ha sido bueno No se ha llevado Un puto voto Maravilloso Merece la pena Una media de bronce Es todo el tiempo Que me ha dado Ah claro Es que el tiempo En objetivos no cuenta Si no se están Disputando Si defiendes Así que La gente se ha hinchado A matar entonces Súbeme ese rango Aunque sea por un poquito Me vale Sube menos de lo que baja Pero no mucho menos Pero ya es un poco menos Ah no Me parece mal método Honestamente El modo competitivo Yo no lo veo No sé que problemas Dice toda la gente que hay Bueno a mi se me cae Pero yo creo que es problema Mío De hecho se me cierra El juego Pero creo que es problema Del open broadcaster Y creo que Tal vez debería Intentar solucionarlo Voy a Solo por si acaso No ha vuelto a ocurrir Esta partida Pero me ocurre Cada dos veces O por ahí Voy a hacer un pequeño corte Y voy a Cerrar el programa Y volverlo a abrir Y comprobar que el archivo No vuelva a aparecer Mágicamente Y Y Y Volver a empezar O sea bueno Y continuar Aunque continuar Tal y como me ha quedado Porque no he hecho nada En todo el día He subido He bajado No de hecho he bajado He subido He bajado He subido Y así Así que Cinco minutos Menos Dos minutos Y vuelvo He borrado el archivo He cerrado el programa Lo he vuelto a abrir Y el archivo Ha vuelto a aparecer Mágicamente Lo cual siempre mola Lo he vuelto a borrar Por si acaso Pero Yo creo que no he hecho Absolutamente nada Y por si acaso Luego buscaré Otra solución distinta No vaya a ser Pero mira Mira el equipo 53 Ah mira Yo también tengo 53 Me siento Encajado Con el equipo Me siento Que somos uno Pero Creo que puede Que no haya servido Para nada Hacer esto Otra vez Industria Voskaya Maravilloso Me cojo bastión Directamente Aunque sea para atacar Vamos No hay huevos Pero Ea Si se vuelve a colgar Se da con bastión Con la ulti Probablemente Poco suerte de ataque Y estamos atacando Tal vez debería atacar Joder No quiero cogerme siempre Al mismo héroe de ataque Y no hay héroes de apoyo Pero Y tampoco quiero cogerme siempre Al mismo héroe de apoyo Pero Es el único Con el que Siento que lo voy a poder hacer Tenemos un Genji Eso me gusta Porque Genji Es anti bastión Y anti torretas Si lo hace bien Y ese cerdo Está inquietando Lucio Y alguien ha abandonado La partida Maravilloso Oye Si no tenemos que jugar Esta partida otra vez Casi mejor Porque no es la peor Pero no me entusiasma Uff Ah Ya que estoy No tenía Le he dado esto sin querer Tu 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 De fara algún graffiti Mejor Si Tengo el puto pixel Tengo un huevo De hecho El jeroglífico me ha gustado Que no el genérico Ese asqueroso Bien Y me pone A bastión En la pantalla principal Como queriéndome dar ideas Y en Hanamura De fondo Porque por supuesto Bastión en Hanamura Si sale otra partida No me voy a quejar Porque no es Hanamura Pero también es un poco Pasillera Aunque hay más sitios Para meterse por el lado Nepal sin embargo Me gusta Poco favorito Ah y estos van en equipo Ah y tenemos otro equipo De dos Nosotros también Que ahora ya no puedo ver Quienes eran Pero ojalá pudiera Porque podría ser Información útil Que tener A ver Ataque Ataque Defensa Que se cojan No hay defensa Y no hay apoyo Me puedo coger a Mei O me puedo coger a alguien Que cure Vale Pues gente Ah no Espera Todavía queda alguien Por cogerse Si quiere cogerse Vale Pues entonces me voy a coger a Mei Que toca mucho los huevos Y tocar los huevos Es bueno Aunque estamos en una partida De llegar rápido al medio Sin gente Para llegar rápido al medio Y por gente Quiero decir Lucio Pero bueno Que siempre es útil Poder llegar más rápido A los Punto este En este modo Aunque Lucio Honestamente es útil Siempre No nos vamos a engañar Porque ahora no consigo Levantar la bola Ah Pues nada Polo Uy Espérate Ah Si que tenemos Lucio Desde cuando Espera Pero bueno Mejor No vengáis Ah Han venido por ahí Que giro del guion No me lo esperaba Hay que matar a esa curandera Camper Ok Tienen Pharah Eso no me conviene Pharah me hace mucho la contra Con Mei Oye Si capturamos el punto Se han quedado Nada más que dos Capturando Hemos pasado Todos los demás Por Dios Que feo Pero Oh No Cerdo Soy una cosa De hielo Sé que se llaman Estalatitas Pero en el momento Estalatmitas De hecho Pero en el momento Se me ha olvidado Por el pánico Ya que te he cojado Un cerdo Tengo un plan No me verán venir Infiltración Mierda A la tanque A lo mejor Le quito vida Eso es malo Yo también sé Bien 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 Quería tirármelo Debajo de los pies Subir para arriba Donde estaba Lucio Pero me ha salido regular La estrategia A veces Pasa Le pasa a los mejores Y también a mí Que no soy de los mejores Pero Tengo la excusa De hecho a los mejores No creo que les pase nunca Solo a mí Probablemente me pase Me cago en Nota mental No es un Call of Duty Con Shift no corro Pero está siendo paliza Y definitivamente No gracias a mí Ala Ya han sacado los chetos Ala Dispárale a eso Mamarracho Mira Que me matas Hola Estoy haciendo que pierda tiempo El tío ese Nadie Ok Podéis haberlo matado Como tres veces No El cerdo Está loco Móntate Móntate Listo Pan Joder Nadie lo mata ¿Por qué no botón derecho? Quiero matarlo Aunque haya terminado la partida Se han puesto en serio Se han cogido el bastión Han dicho No sabemos hacer bastión No vayan mucho del punto Si no Lo han recapturado nunca Si lo hemos hecho Cojonudo Si ha sido perfecto Tío ¿Por qué ahora ya no sé Pegarle a las pelotas? Tendría que tirarles chudos No puedo colar con May No es que haya conseguido Colar nunca Pero no llega ni siquiera Polo Al sitio Infiltración May Parkour ¿Por qué no tenemos velocidad? Joder Me han visto las intenciones Campear 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 No campear Hola Me infiltro He venido a incordiar Nada más Lucio tío Te falta Parkour Joder Estoy muerto Eh Akos No ha funcionado Definitivamente no ha funcionado ¿Habrán actualizado Overwatch Solamente para que se vuelva Joder Cuando intento grabarlo Con Open Broadcaster Porque yo creo que sí Es una actualización Joder Pablo Lo pone en las notas De la actualización Y efectivamente Ahí estoy muerto Sorprendiendo absolutamente nadie Pero Tenemos que invadir La cosa de invadir ¡Wiii! Uy Me está yendo un poco la de ahora No, no Le da la Q Le da la Q Le da la Q Antes de que me tires la ulti Cabrón Estabais todos congelados ahí Pero todos Que mal Que mal Que mal Que mal Joder La madre Que me he hecho ¡Wii! Vale Ya está Lucio Voy a por su tanque Porque soy guay Eso es malo Hola Voy a morir No tengo el shift No puedo huir de eso Ni tengo la E Para saltar por arriba No tengo nada En mi boca Tío Lucio siempre está muerto Cuando respawneo yo Lo cual Casi me viene bien Pero tampoco Porque no está curando El equipo entonces Y mira que Lucio Hay que quitarle Para que se muera La tontería de curarse Con la E Ya no se muere Debería Hablando de Lucio Debería centrarme En él sola Y exclusivamente Ibai no se muere Menos mal Que estaba el cerdo Por ahí Joder No me la mováis Ajá Mierda Digo Podré escaparme 92 No Call of Duty Estás loco ¿Por qué entro Sin habilidades? ¿Por qué Ahí han llegado 100 No me he dado cuenta Joder Tenía la ulti Casi Si no hubiera entrado Lo podría haber hecho No he visto Ninguna Q del Lucio Pero también puede ser Que lo haya hecho Cuando esté muerto Yo Casi La cuelo Los dos tanques Tenemos dos tanques ¿Qué dice el Lucky ese? ¿Por qué me pienso quedar con esta? Que puedo hacer cosas Así si no me cambio a Ataque No sé Puede que pruebe a Junrat Pero creo que un competitivo No es el momento ¿Siguen con los tanques? Parece que sí Parece que probablemente Necesito vida Estoy aquí solo Vale, esto no funciona ¿A quién puedo joder A los tanques? Voy a coger A un mono ¿Qué haces? Debería cogerme al cerdo Ahora que lo pienso Pero salirles por el lado No es mala cosa Oh, qué bien Si capturamos Gente De una vez Me atar a esperarse Ya está Creo que no es mala idea Mono Oh Dios Me está haciendo la del mono Y vuelve Madre mía Casi la lío No me ha calculado la hipotenusa Así en un momento Qué bien subo Gracias Lucio Porque yo no sé curarme No Lucio No me demuestres Cómo se hace parkour Ya lo sé Cúrame Por Dios Que quería subir arriba Para curarme Pero no ha funcionado ¿Qué hace Lucio dentro todavía? Tú, 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 tú ¿Quién es enemigo? ¿Quién es enemigo? Tú eres enemigo Joder No he visto a la de verdad Espero que la hayan matado No, mono Quiero matar a tu Lucio No, no, no Tío La hostia me ha hecho saltar Por encima de la puñetera vida Justo la dos veces Manda cojones Quería esa vida Para aguantar Que se la iba a gastar justo Lucio está detrás mío Lo cual quiere decir Que no está ahí Y que no esté ahí En malo No, venga ya Recupera el robot Ah, vale Es la mía Ya más cabreado Estúpido mono Al barranco O si no, esa Bueno, da igual Los he mantenido Está... Ay, son hasta cinco Digo, ya está ganada No, está ganada Si me cojo bastión Pero el mono era la clave Y solo he tirado uno o dos No, muchos más Pero bueno Mono Y el mono puede jugar al baloncesto No como la otra Mono balon... ¿Por qué? ¿Qué coño ha pasado? No puedo hacer monocesto Mono Electric esto Si se cogen al cerdo Me joden al mono Entonces probablemente Me cambie a Zarya Porque no puedo Con los cerdos Y en esta partida Tal vez Recupere a Mei No, no funcionó Antes Aunque esto es perfecto Para tirar una Hola, Lucio Voy a centrarme Solamente en ti Pero solamente Te he perdido de vista No sé dónde estás Y me he inquietado Pero habría que Centrarse en sus curas O tal vez morir Hay que matar a ese Lucio No veo que se hayan Cogido al cerdo Lo cual me conviene Tiene una Jungrat Que a lo mejor No puedo hacer cositas Pero bueno Nos están invadiendo La vela Estaba huyendo Ya no puedo Tres muertos Cuatro muertos Voy a esperar Lucio Vamos Por ahí vienen No Ah, he matado a Chumrat Bahía, no sé ni a quién le disparaba ya, yo estra saco y parece que ha funcionado por el ulti, pero creo que han cambiado las físicas a las estas ya, llámame loco, a las pelotas de baloncesto, antes rebotaban más y ahora rebotan lo mismo pero es más difícil tirarlas para arriba para empezar, lo cual es raro. Uno que se va, me he perdido, ah no, no me he perdido el ulti, pero aún así no lo voy a aprovechar, pero necesito la vida. Ya he vuelto, no ha pasado nada. No han conseguido entrar con la ulti de... joder, eso viene a por mí. No han conseguido entrar con la ulti de Zenyatta, lo cual es extraño, tú, estate quieto ya, que manía me tienes. Junrat, Copón. No me atrevo a ir a por ese Call of Duty. Ah, no, no, eso no es aliado. Te voy a quitar el Super Escudo para joder, no, nuestro curandero no. Me ha dado el puto robot, o ella, no lo sé. Tengo la ulti, hay que aguantar esto y ganamos. Aguanta Genesis. Que lo tengo, lo tengo, lo tengo ya. Oh, ha aguantado. Atá, qué mono. Por lo menos que se queden ahí un poquito, que está al noventa y pico ya. No dejéis que entren Lucio, todo depende de ti, por ellos. Noventa y nueve, venga, tiempo extra, han entrado, pero... Estaban tocadetes. Lucio, es el Lucio, tiene que morir. Nunca los abremos. Déjame... Oh, estúpido ratón, encima no se ve. 100% los mejores momentos para que se pete. Esa ronda estaba terminada, ¿la habremos ganado? ¿O la habremos perdido y habrá que pasar a la siguiente? Quiero subir de rango, porfa. Una vez, solo. No ha terminado la ronda, no se han capturado. Y yo, desconectado, cojonante. Me encanta, particularmente. Falta Lucio. No Lucio, no vida. Estoy detrás de una puta barrera, cómeme el pene. Hay que entrar. Como sea. El objetivo es mío y me lo follo cuando quiero. Que no hay tiempo extra, ni tiempo extra. Bien, menos mal. Joder. Creo que podríamos haber ganado en ese momento si no se hubiera caído. A lo mejor podría haber hecho hasta cosas, pero... Nunca lo sabremos, por lo menos... Por lo menos... Por lo menos tenían poco porcentaje los otros. Joder. Putada, coño. Le dio a la Q y entonces ganamos. Básicamente. ¿Ese era nuestro o era de los otros? No, creo que era de los otros. Toma. Me da menos mal. Juju, tiempo en objetivos. Besar muchísimo el punto. Incordiar con el mono, porque el mono sirve para incordiar. Pero bueno. Solo se me ha desconectado dos veces en la misma, creo. ¿Cuál está bien? Mira, del 53 casi llego al 53. No sé cómo funciona esto. Porque hay dos 53s, pero vale. A ver si consiguiera llegar al 54. Es lo más que quiero. Subir un rango. En un día. Un día para un rango. Bueno, un día. Un par de horas, pero bueno. ¡No! ¡Hanamurano! A la voy a bajar otra vez. ¿Qué estamos haciendo? Defender. Demasiados constructores. Nunca hay demasiados constructores. No hay ningún francoteado. Ni falta que hacer. Me voy a coger a Ana. Demasiados seres de apoyo. Vale, entonces que le follen. Me voy a coger a Hanzo, que no lo uso nunca. Y luego como el culo. Nah, que le follen. Oh, bastión. Nah. No me cojo casi nunca Hanzo y lo uso como el culo. Pero como nada más que me dan trajes para él, voy a usarlo y la voy a cagar. Ahora, ¿cómo se sube la gente? Perfecto, esta partida pinta bien. Y se coge a Mei. Necesitamos más DPS. Ne cojo a Mei. ¿Cómo se sube la gente allá arriba? Descubriré sus secretos. Ajá. También me podría subir ahí, pero... Parkour... Eh... ¡Te he matado uno sin querer! ¡Yu! ¡Ayuda! ¿Cómo se usa esto? ¡Uh! Si pudiera... ¿Necesito ese lucio? Casi. Nah, ya estará curado. De la hostia. Joder. No puedo, tío. Cada vez tarda menos. Es alucinante. Es alucinante porque tengo esto abierto. La culpa es de Hanamura. Sin duda. ¿Dónde estoy? En la base. Mirando a Cuenca. Me cojo a Bastión y ya está. Tardamos menos. Tengo la ulti. No pasa nada. Bueno, todo el mundo tiene la ulti. De hecho, la mitad estábamos muertos. Y no han capturado el objetivo A. ¿Cómo? Esquill. Esquill. Tengo la skill. Ya con eso ha merecido toda la pena Voy a subirme aquí otra vez Que me ha inquietado Mierda No la he visto Si me cojo bastión y ya Es que me canso de pensar Y además estoy con el campero que no voy a hacer una mierda Porque no sé campear Gratis Aunque bueno, siempre he tirado alguna ulti así de folla y ya está Me llevaré a la jugada del juego porque es así como funciona Siento que me muero Se está parado Un Lucio parado, pensaba que no lo vería nunca La leyenda era cierta Vaya por dios Que mal momento para irme para allá Ok, con este tanque Con este no voy a hacer ninguna Un pijo Rodhawk, sal a jugar Por lo menos Quien quiere un abrazo Vale, estúpido pilar Uh, cerdo Vaya por dios Tenía una far ayudándole Oye, están en el punto Oye, están en el punto ¿Por qué están en el punto? Tenemos Mercy Ok Tenemos Vale El cerdo todavía está vivo el suyo Y la está liando porque es un cerdo Pero Aún podemos defender Tenemos Zarya Me podría dar escudo O sea, si Metra me podría dar escudo Me gustaría Joder, tío ¿Qué cojones? Ya ni siquiera me ha avisado Ya ni siquiera me ha salido un error Ha dicho Te vas a cerrar Y ya está Dos veces en la misma ronda No voy a poder continuar El live stream ya más Porque No puedo Jugar Me gusta mirar hacia atrás Todas las veces Que me sacan ¿Qué haces? Escudo Se gastó el escudo Hay mucha gente aquí, ¿no? Lo van a capturar al final justo Me cago en la puta Que se fudo más A tiempo No, si Si hubiera estado ahí A lo mejor me hubiera podido defender Y no hubieran entrado Pero ¿Cómo se me cierra el juego? Ahora otro cinco minutaco Venga, macho Que teníamos ya la ronda segura Manda huevos Tienen tracer Que me puede fastidiar un poquito Yo también sé Porque si Digo, si consigo matar a alguien Habrá merecido la pena Pues estaba más muerto Ya que la hostia ¿Me coges? No, te cojo Pero el cerdo no me está súper convenciendo Con lo que tenemos Tal vez me cambie Y tal vez ¿Sabes qué? Tal vez me coja el segundo curandero O... De hecho hemos perdido nuestro torretas Tal vez haga falta torretas en esto Porque he tirado eso No sé qué cogerme Honestamente Le ha gustado Ven con papi Está Zarya detrás del cerdo Sin embargo Mi Zarya no está conmigo Hola Zarya ¿De qué he estado hablando? Si mi Zarya estuviera conmigo Para tirarme escudo Me vendría bastante Bastantillo Bien Alguien ha abandonado la partida Del otro equipo Yuhu Victoria por Abandono Las mejores victorias ¿Han tirado dos agujeros negros? Creo que han tirado dos agujeros negros Les ha dado envidia Te pillé No corras Me cago en que bizco estoy a veces Y a veces las que clavo Sigue desconectado Dos desconectados Maravilloso Se van a ir los del otro equipo Porque si se esperan Un minuto o algo así No tienen penalización Por irse Y entonces nos darán La victoria por defecto Y las mejores victorias Son siempre por defecto Así que yo Personalmente estoy orgulloso Juego de Cerdos Y hemos fallado los dos El mismo patetismo Pero él tiene traje Así que él es mejor Yo creo que tengo un recolor Verde asqueroso Porque no me dan trajes Porque el juego me odia Si no se vuelve a cerrar Claro Sin querer Le roceo un poco Lucio, Lucio, Lucio Ven, Lucio, 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 Lucio Casi Lucio, puedes estar parado Como antes Yo lo apreciaría A veces pienso que se debería Poder coger la vida Aunque tengas la vida entera Para fastidiar Al Alguien que se la intende coger ¿Cómo cojones? Tenía él menos vida Para empezar ese combate Tenía media vida Y yo estaba entero Pero pienso que a veces Debería poder coger la vida Para fastidiar Si va alguien a cogérsela Y estás tú lleno Y para evitar que la coja él Pero bueno Tampoco pasa nada Deja ya de hacer cosas de hacer Las hago yo Oh oh, eso es malo Me la ha clavado Pero no he gastado todo el ulti ¿Qué haces campeando, tío? ¿De verdad? No Para 30 segundos que faltan Ya ganamos Que si no hay otra ronda más Esta está aquí para estoicamente Pero alguien la mata Con la otra curándole Estos dos tienen que ser pareja Me parece muy extraño Que le esté curando Todo el puto rato Nada más que a ella Otra vez, otra vez Mierda ¿Pero si es de todo el mismo equipo? No entiendo Vale, tiempo restante Cero Ahora ganamos esta Y ya está Porque son dos menos Pero no sé por qué no se han salido No tienen penización por salirse ahora No pueden ganar 4 a 6 Poco soles de ataque Me va a coger Faras, coño Que no me dejan cogerme ataque Nunca Pero mejor Partidas de ganar Porque sí Da igual Si ya se me saldrá Pero bueno No eres de apoyo Maravilloso Te lo puedes creer Nadie piensa siquiera No Tengo que decir Joder Que sean 2 Que sean 4 No, ahora son 2 nada más Pero no quiero decir Tampoco de ir sin curas Coño De hecho me voy a coger a Ana Copón Para que parezca Que he hecho cosas con Ana En una partida Que era literalmente gratis Y tener rango bueno con Ana Solamente porque sí Que me la voy a coger esta vez Y puede que nunca más ¿Por qué no sé usarla? ¿Por qué no sé campear? ¿Por qué soy un low? Tengo Nah, con esta es imposible Que tenga ningún tatuaje O sea, graffiti Se cogen un bastión Y un Reinhard Y aún no se O sea, y aún Trothjorn Y aún no se aguantan Saludarle hasta que se muera Rápido Espera, espera, espera Ah, pero no la matéis Tengo un plan Mierda Joder Estaban hablando De la estrategia De saludarles hasta que se murieran Pero nadie lo está haciendo Son unos desgraciados Voy a ganar Sin disparar una vez Tu, 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 ru Tu, tu, ru Y ya está Hanamura es la partida Más fácil del mundo Como iba diciendo Pues o sea Pero oye Es gratis Las cosas gratis Hay que cogerla Yo Con Hanzo Si no es usarlo Ah, sí, claro Es verdad Mira mamá Sé darle a la Q Toma Toma Descanzo Descanzo Que es la partida destacada Postomala No he hecho nada más en toda la partida Pero le di a la Q una vez Así que me lo merezco Antes esto era un 53 Porque ahora es un 54 Qué juego sale loco Antes era de 53 a 53 Lo recuerdo como si hubiera sido ayer Aunque haya sido hace 5 minutos Me merezco subir Ha merecido la pena He subido un rango Y solo ha hecho falta que se desconecte la gente Maravilloso Y yo me he desconectado 4 veces O 5 O puede que 6 Pero que más da Ha merecido la pena Y ahora recordemos los mejores momentos Darle a la Q Maravilloso Así que creo que voy a cortar ya Porque esto se peta Pero he subido un rango Soy bueno El mejor del mundo probablemente Y como demostración Yo dándole a la Q Una 2 y 3 Ahí está Q Y entonces gané Ves que bien Y ahí pongo un graffiti Porque lo tenía clarísimo El juego está mal hecho Tenía que haber sido todos bastión Y ya está Fin Nos vemos Nunca Porque este juego es una mierda Y es el peor juego del mundo Y no debéis jugarlo nunca Porque es malo Así que ya está Se acabó Nos vemos Algún día probablemente Y si no Pues no nos veamos Y si sí Dejar de seguirme Es inquietante ya Así que nada Hasta otro día Cuando sea Al azar Habrá Overwatch De vez en cuando Probablemente Algún día Y si no Pues no lo habrá Adiós